Convoca CDH de Chihuahua a las autoridades a incorporar más políticas públicas a favor de la justicia social. Rechaza Defensoría de Colombia asesinato de líder social. Demandó Defensoría de Perú garantizar servicios de agua y electricidad. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, el presidente de la CDH de Chihuahua, José Luis Armendariz González, expresó que para este organismo es prioridad que las y los servidores públicos desarrollen acciones que favorezcan la justicia social. Por lo cual convocó a las autoridades estatales y municipales a incorporar más políticas públicas que disminuyan la brecha hacia una verdadera justicia social en el estado de Chihuahua. Asimismo, en su mensaje recordó que durante el 2016, esta comisión recomendó la revisión del presupuesto y de las políticas públicas de las autoridades municipales y estatales a fin de garantizar los derechos de las personas en situación vulnerable, tomando en cuenta las observaciones hechas al Estado mexicano por el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social para todos. La Defensoría del Pueblo de Colombia difundió un comunicado donde rechaza el asesinato del líder social Falber Serón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Esmeralda en Mercaderes. Además, pide a las autoridades que se esclarezca el crimen del señor Serón Gómez, quien había hecho manifestaciones en contra de la minería ilegal en su región. La Defensoría pidió aumentar las medidas de protección para los líderes sociales y reiteró que, como lo ha dicho el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negred Mosquera, en el país no puede haber más crímenes de líderes sociales o defensores de derechos humanos. Ante el colapso del servicio de agua, alcantarillado y electricidad registrado en algunos puntos de Perú a causa de los embates climáticos, la Defensoría del Pueblo demandó supervisar a las empresas de saneamiento y electricidad para que implementen planes de emergencia con el fin de garantizar los servicios. Al respecto, estos planes deben ser implementados por las 50 empresas a cargo de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado a nivel nacional y también por el sector eléctrico, en el cual operan un total de 13 empresas distribuidoras de electricidad, 15 transmisoras y 52 generadoras, las cuales en conjunto forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Para lograr este objetivo, cada empresa debe contar con un comité de emergencia capaz de evaluar la vulnerabilidad física y operativa de los sistemas a su cargo para una respuesta rápida. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica intervino ante el Ministerio de Educación Pública para implementar la obligatoriedad del Programa Educativo sobre Seguridad Vial en todos los centros educativos del país. En una investigación de oficio realizada por la Defensoría, se comprobó, entre otras cosas, que el Ministerio ha ido avanzando en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Tránsito por vías públicas, terrestres y seguridad vial, que establece la obligatoriedad de la educación vial en preescolar, general básica, media, diversificada y técnica profesional o vocacional. También establece que la Dirección General de Educación Vial y el Consejo de Seguridad Vial, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, deberán desarrollar un curso teórico dirigido a personas estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo para la obtención de la licencia de conducir. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DHWeb Noticias. ¡Hasta pronto!